Hola muy buenas a todos soy Nipper y hoy toca grabar lo que he hecho en el día 1 del SVO. Cabe destacar de que en este SVO he tenido muchos problemas por el hecho de que estoy trabajando y mi jornada laboral esta semana y la que viene es bastante dura, así que las primeras cuatro rondas las he hecho desde el móvil y con mucha dificultad. Creo que podría haber jugado mucho mejor en estas cuatro rondas principales, pero aún así creo que me he metido con un buen sabor de boca este torneo, he quedado cuatro victorias, tres derrotas. Creo que no he cometido muchos errores, ahora seguramente al verlo, la grabación pues los podremos apreciar mejor, pero yo estoy bastante contento con el torneo, todo se ha dicho, estoy mejorando y creo que si sigo este ritmo de mejora, a lo mejor en un torneo posterior, a lo largo de este año, podréis luchar por ese preciado top 8, por el que quiero llegar a no castear, sino estar jugando yo en persona. Y ya nada, sin más dilación, os voy a mostrar qué mazos he llevado hoy. Aquí los tenemos, el mazo de vampírico, me gustó mucho este mazo. A ver, me salió muy mal el mes pasado, pero este como que ya se acomodó mejor a mi forma de jugar y podéis ver que no hay mucha innovación. A ver, tengo aquí un bird para tener una evolución extra y un robo en caso de necesitarlo. Incorporé a las libertés, que sí, eran bastante buenas, y el resto pues es lo que ya conocíamos. Y quité una jalasena para tener dos, porque está muy bien como combatente, pero tampoco es de tener 50 millones de ella. Si te quitan a una, pues ya has gastado muchos recursos y tienes otra más. Pero ya es complicado, así que está muy bien llevar ahí una. Después vamos con el otro mazo, el de Dracónico. El de Dracónico, sin duda, yo creo que es el que mejor me ha respondido de los que he llevado hoy. Como podéis ver, es un mazo muy sencillo, tiene a Rastina, tiene a Roy y tiene a Gandagoza, con dos guildas. A mí me ha gustado bastante, le he sacado partido a todas las facciones del mazo. O sea, he podido ganar con Regi, he podido ganar con Roy, con Rastina, con solo Rastina. Ha estado muy bien este mazo conmigo este mes. Así que yo le daría un 10 a la participación con este mazo. Y ya el último sería Clerical, que no me ha salido tan bien como yo hubiera esperado. Tampoco es que me lo hayan dejado jugar mucho, pero quitando una ronda en la que me fue desesperante porque no llegué a conseguir la carta que necesitaba en ningún momento. El resto, pues, en su línea, o sea, funciona, sigue funcionando y veis que no ha habido muchos cambios. O sea, creo que le he quitado aquí una Juana. A ver, lo he retocado tantas veces que ya ni me acuerdo. Pero, como podéis ver, es el mazo que ya conocíamos de siempre. Y ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a las partidas. Y como sabéis, a partir de aquí, yo me muteo y me volveréis a seguir cuando terminen las grabaciones. Espero en la caja de comentarios vuestros comentarios, valga la redundancia, sobre lo que ha pasado hoy, cómo he jugado, que detectéis los fallos, porque seguro que los hay, y a ver vosotros qué tal os ha ido en torneo o si tenéis intención de participar en alguno. Recuerda, si tenéis alguna duda, en la caja de comentarios os puedo contestar a todas ellas. Y si no, también tenemos en Discord y en Twitter dos plataformas en las que me podéis encontrar. Actualmente, pues como estoy con esta semana complicada, pues estaré bastante accesible a contestaros, pero de forma instantánea. Aun así, no os esperéis y ahí estaré para lo que dices. Ahora si es así, me despido. Nos vemos al final del vídeo. Hasta ahora. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que sería la grabación de mi torneo. No sé cuándo lo voy a poder subir. Porque ahora mismo. Allí no tengo internet para patatil. Ahora mismo es todo esto lo estoy grabando. Gracias al poco internet que me queda en el móvil. Así que. Así que. Perdonad el tema de este. Que no lo puedo traer todo el día. Pero al fin y al cabo el trabajo es el trabajo. Y hay que priorizar las cosas. Pues nada. Nos vemos en el próximo. Y notaréis algo raro en el SVO de Europa y América cuando lo suba. Porque si no habéis asistido al directo. Va a ser en el canal de Yoritomo. O ahora mismo. Es el futuro. Pero ya será el pasado cuando lo suba obviamente. Y obviamente las primeras partidas va a estar él con Sai. Y algún compañero más que se va a unir ahí al casteo. Yo me incorporaré más tarde. No os preocupéis por eso. El de SVO también lo subiré. Me pilló que no lo pude subir antes de irme a esta semana y media loca. Así que lo mismo. Cuando pueda subir este vídeo. Seguramente encontraréis los 7 vídeos deseados. Y a lo mejor también este otro. Quién sabe. El caso es encontrar algo de wifi que aguante la subida de un vídeo de estos. Y nada. Ahora sí que sí. Me despido. Que parece que no. Pero se ha hecho muy tarde. Esto es 1 hora y 20. Y lo dicho. Espero vuestros comentarios. Donde me digáis que os ha parecido. Y también. Supongo que para cuando termine esta semana loca. Que me queda aún. Ya tendremos las cartas nuevas ahí presentaditas. Así que. Cositas nuevas. Hasta luego. Hasta otra. Patatil. Por favor. No tengo mucho internet. Que se haya grabado bien. sin 오늘은. Un saludo.